¿Me decías su nombre? José Pablo Velázquez Romero José Pablo, ¿desde hace cuánto llevo aquí trabajando? Pues yo tengo más de 50 años aquí trabajando, verás Me dice que estuvo enfermo de COVID De COVID, sí, estuve enfermo ¿Como cuántos meses? ¿Uno? Dos meses ¿Dos meses? Dos meses, o sea... Después de los dos meses ya me animé un poquito a... Ahora sí a hacer movimiento porque ya... Ya no estaba acostumbrado siempre a estar acostado en la cama Se enferma uno más estar acostado que todo caminar Y pues tuvo que regresar a trabajar por necesidad Por necesidad de trabajo, sí Como ve que tiene unos compromisos pues hay que... Hay que trabajar Pero me dice que ahorita las entradas han estado flojas ¿Vale? Las entradas, han estado flojas las entradas Sí, ahorita pues no hay nada No sé cómo salgamos del año pero así como está No sé, no hay ninguna... Un porvenir, digamos Todos andamos en la misma Me dice que también los del sonido les afecta un poco Sí, la verdad que sí Todos los músicos a veces nadie trabaja Trabajan más el sonido que nosotros Como les digo, la verdad eso no... Hace muchos años no se veía esto Pero ahorita nuestras autoridades no sé qué piensan ¿Eh? Nosotros también somos veracruzanos y tenemos derecho de ganarnos la vida Recientemente, ¿me entiendes? Porque tenemos todavía nuestros compromisos de responsabilidad de nuestra familia Y tenemos que trabajar ¿Eh? La verdad este... Es una tristeza que nuestra tradición Todo vaya para abajo Al lugar que se vea... Aquí en Veracruz la verdad viene el turismo Porque vienen por... Por este... Vienen a divertirse Vienen a... A disfrutar de la música viva De cualquier grupo Sea norteño Sea mariachi Sea salsa Sea jarocho O sea este... Trio Aquí hay de todo un poco Entonces el turismo viene aquí Porque le gusta Veracruz Veracruz es muy alegre Pero también este... Con estos problemas que tenemos ahorita Lo del sonido Ya no podemos hacer nada Ya no nos dejan trabajar a gusto No nos dejan trabajar Estos se van hasta el amanecer Ya que nos dejan No nos dejan nada Entonces como les digo la verdad Si hay alguien que nos apoyara Estaría bien Pero pues no, no vemos ninguno Que nos apoye Nosotros solamente Nosotros andamos luchando Para allá y para acá Pero no No se puede bien Así es Gracias